La estabilidad es plena en la provincia de Ciudad Real. Cada día tenemos cielo bastante despejado, tan solo algunas nubes altas han aparecido en estos últimos días y las temperaturas se mueven en unas líneas en general agradables, pero es verdad que vamos echando en falta un poquito más de fresco durante el día. Las noches desde luego están siendo muy buenas, se puede dormir muy bien, con mínimas, en muchos casos por debajo de los 15 grados, que incluso pues hacen que todos tengamos que arropar en algunos puntos con sabana. Para el fin de semana no esperamos, la verdad, grandes cambios en cuanto al tiempo se refiere. Este viernes vamos a tener algunas nubes altas apareciendo en el sur de la provincia, pero ya a últimas horas del día sobre todo. Y lo único a destacar es que vamos a tener una bajada de las temperaturas máximas un poquito más apreciable y estaremos muy claramente por debajo de los 30 grados. A primera hora, durante la mañana, vamos a tener vientos del nordeste con rachas moderadas. Después, a última hora, se podría meter un poquito de sureste en la mancha también con rachas moderadas, pero, como decimos, pues va a ser lo único a destacar. El sábado, bastante sol, algunas pinceladas de nubes altas de nuevo por el sur de la provincia y con temperaturas que suben ligeramente, sobre todo en el caso de las máximas, y otra vez vuelven a acercarse a esa barrera de los 30 grados. Y finalmente el domingo, más de lo mismo, tiempo anticiclónico, con sol y con temperaturas que vuelven a escalar algún grado más y que otra vez hacen que, sobre todo en el oeste de la provincia, se vuelvan a superar los 30 grados, incluso en la comarca del Madén, 32-33, calor. Para la semana que viene hay incertidumbre, estamos pendientes de que haya algo de aire frío que entre de manera retrógrada por el Mediterráneo y pueda provocar inestabilidad, sobre todo de cara a la segunda mitad de la semana y en caso de cumplirse, bajarían las temperaturas. ¡Gracias!